Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por acompañarme, gracias por su apoyo. Los saluda Sara de Recetas y Cake con Sara. En esta ocasión les traigo una receta bastante fácil de hacerla, muy rica, el resultado es bastante rico. Y lo que voy a hacer es un pozole mexicano rojo. Yo lo estoy haciendo de puerco. Aquí tengo patita de puerco, ya la tengo bien, la he limpiado muy bien. A mi me gusta limpiarla bien, bien, rasparla con un cuchillo o algo así, para que, pues, no sé, es la costumbre que tengo. Y esto lo vamos a poner a cocer primero, para después que haya hervido unos 40 minutos, le vamos a agregar lo que es el espinazo de puerco y trocitos de puerco. También tengo una lata de maíz y tengo lo que es repollo, rábano y cebolla para acompañarlo. Esta lata de salsa de enchiladas, más adelante le voy a mostrar para que lo voy a usar. Bueno, ahora vamos a poner a cocer las patitas por, como le dije, por unos 40 minutos. Mientras tanto, vamos a hidratar los chiles que vamos a usar. Yo estoy usando chile seco. Aquí tenía guajillo, pero no lo necesito. No me gusta este chile para lo que son los, el pozole o el menudo, todo eso. A mí no me gusta, me gusta más el chile california. Ya que este chile no le mata el sabor a los demás ingredientes que voy a usar. Por eso siempre lo prefiero. Pero si usted no tiene, pues use el chile guajillo y la cantidad, dependiendo del color rojo que usted quiera. Yo estoy usando 10 chiles. La verdad, este chile no pica para nada y le da un sabor bastante bueno. Antes de que la patita empiece a hervir, le vamos a sacar lo que es toda la espuma. Recuerde hacer este paso porque al final esto se ve muy feo en el pozole. Así que es muy importante antes de que suelte el primer hervor, sacar todo lo que es esta espuma que suelta. Ya que hayamos sacado toda esa espuma, le vamos a agregar dos cabezas de ajo muy bien lavaditas. Si es preferible, póngalas en agua unos 20 minutos antes para quitarle todo lo de encima y ya se lo ponemos y ya lo tapamos y lo dejamos hervir. Ahora lo que voy a hacer es a preparar lo que es la salsa mientras se cocina la patita. Y voy a usar otras dos cabezas de ajo. Recuerde que yo estoy haciendo bastante cantidad de pozole. Estoy haciendo más de 10 libras de carne. Por eso estoy usando cantidades pues bastante grandes. Como dos, cuatro cabezas en total de ajo. Dos que le pusimos y dos que puse aquí. También estoy usando lo que es una cebolla. La cebolla dependiendo verdad el tamaño. Si es una cebolla pequeñita pues va a usar una y media. Y también estoy usando una lata de chile chipotle. Yo le pongo siempre estas marcas así. Tengo esta y otra marca que no me recuerdo el nombre que son buenas porque no pican mucho. Ahora si a usted le gusta bien picoso pues le pone otra clase de chipotle que pique más. También estoy usando lo que es una cucharada de orégano seco. Para preparar la salsa y voy a usar unas cuatro hojitas de laurel seco. Estos ingredientes para un sabor rico en el pozole no deben de faltar. Ya que esto le da un sabor bastante rico al pozole. Muy diferente a lo normal que siempre vemos que parece agua nomás con carne. Mucha gente por eso no le gusta porque nomás parece agua así ralita como decimos nosotros. Y en esta ocasión si prepara esta salsa verá que el resultado es completamente diferente. El sabor es muy rico. No necesita estarle poniendo tanta cosa después que se lo va a comer. Porque el sabor ya lo trae. La carne queda también con mucho sabor. Aquí es donde voy a agregar lo que es la salsa en las palmas para enchiladas. No importa la marca que use. Esta lata es grande pero voy a usar nomás la mitad. Y como pudo ver aquí yo no agrego los chiles aquí. Los chiles que acabo de cocer. Porque los chiles hay que colarlos. Y esta salsa que estoy preparando no necesito, no necesito ponerle, colarla. Y ni quiero colarla porque quiero que todos esos sabores se vayan al, se vayan a la olla. En cambio el chile seco, aunque lo hidratemos siempre hay que colarlo. Porque deja como semillitas, como cascaritas, no sé, como humidajas. Y pues eso a veces tiende a que nos ahogue a la hora de comernos. Y es lo que en esta ocasión no, pues no me gusta. Entonces por eso el chile lo licúo aparte para poder colarlo. Gracias. Gracias. Aquí yo tengo el video un poco adelantado. Pero la verdad a la hora de licuar el chile lleva unos cuantos minutos. Entre más licuemos menos enteros nos va a quedar. Así que les recomiendo que tomen su tiempo a la hora de licuarlo. Pero aún así, ahorita va a ver como si quedan, no sé como le digan, semilla, bagazo. O no sé como se le diga lo que queda. Pero es lo que no queremos en nuestra olla. Yo he visto muchas personas que si se lo ponen así nomás. Y pues a mí en lo personal no me gusta. Por eso es la razón que yo pues hago esto aparte. Esta salsa también es muy recomendable para lo que es el menudo. Al menudo le va a dar un sabor tan, tan diferente y tan rico. Que va a ser de su agrado. La verdad sí le recomiendo esta salsa mucho. Mire así nos ha quedado de espesita. Y así la queríamos para poder agregar. Bien rojita. Si usted quiere que quede más roja pues le pone más chiles. Aquí yo ya tengo la carne bien lavadita. Estos son trocitos de puerco. Puede usar una pierna de puerco también si gusta. Para la carne. La maciza que le dicen. Yo voy a sacar todo lo que es los trocitos de puerco para poderlos agregar. Después de los 40 minutos que tenemos nuestra patita cociendo. Le vamos a agregar los trocitos para que se empiecen a cocer. Si es pierna la que va a usar. Recuerde que es un poquito más dura. Entonces usted ahí le va tanteando. Y a lo mejor hasta la tiene que poner junto con la pata a cocer. Al mismo tiempo. Esta carne que yo estoy usando pues es bastante blandita. La verdad que no necesita mucho. Y ya que le agregue yo esta carne. Voy a dejarlo hervir unos 30 minutos más. Aquí ya pues ya hirvió los 30 minutos. Ya ahora lo que voy a hacer es agregarle todos los ingredientes que me faltan. Que es el espinazo de puerco. La salsa. Y también le voy a agregar ya lo que es la sal. El maíz. Yo uso el maíz de lata. Hay quien que usa maíz este que viene seco. Dependiendo del lugar donde se encuentre. Pues usted ya conoce o ya sabe verdad que el maíz que viene seco. Hay que ponerlo a cocer muchas horas antes. No se como le dicen a ese maíz. Entonces yo siempre he usado el que es de lata. Porque es el que se encuentra más fácil. Y es más barato creo yo. Recuerde a la hora de poner la carne. Cocer no ponerle tanta agua. Porque como puede ver aquí. El agua se sube. Cuando le ponemos toda la carne. Y ya la olla mire quedó bastante llena. Porque yo pues le puse un poquito más de agua. Porque la vi muy seca. Pero la verdad es que no. No hubiera necesitado más agua. Hubiera sido suficiente. Siempre vamos a agregar el agua. Cubriendo la carne nada más. Y aquí pues ya es ponerle lo que es el maíz. Y revolverlo muy bien. Y ya dejarlo hervir. Irlo probando de sal. Ya cuando herva. Usted lo va a probar de sal. Si encuentra consomé de puerco. Le puede poner una cucharita de consomé de puerco. Pues si lo hace de pollo. Pues sabemos que el consomé de pollo. Eso le da mucho sabor. Apenas le acabamos de poner lo que es la salsa y todo. Y mire como se ve bien rojito y espesito. Ahora cuando ya herva y todo. Se va a ver mucho más rico. Y toda la grasa se la vamos a ir sacando. A medida va a ir viendo. Vamos a ir sacándole lo que es la grasa. No le deje la grasa. Porque a la hora que uno sirve el pozole. Se ve súper grasoso. Mucha gente no le gusta. Así que mire. Aquí yo ya le he quitado la mayoría de grasa. Y así va a ir hirviendo. Y le vamos a ir sacando todo lo que es grasa. Ya para este punto. Ya vamos a ver la carne. A picar la carne con un tenedor. A ver si ya está. No hay que dejar que la carne se deshaga. Y ya pues es nomás apagarlo. Y ya está listo. Mire la patita. Aquí se puede ver también que ya está cocinado todo. El tiempo. No le puedo decir cuánto tiempo dura. Porque depende cada clase de carne que compramos. Aquí le mostré cuánta grasa le saqué. La verdad que sí es bastante grasa. Y mire el caldo. No se ve nada grasoso. Espero que prepare esta receta. La verdad es muy rica. Todo el sabor. Que es la salsa que le pusimos. Que prepare al principio. Eso es lo que le va a dar un sabor a su pozole muy diferente. Yo sé que le va a gustar a su familia. Le va a gustar a todas las personas que se lo den. Y lo que tiene esta comida. Que es económica y rinde para bastantes personas. Bueno, así ha quedado nuestro pozole. Ya lo servimos lo que es con los ingredientes a un lado. Para que las personas pues se pongan lo que gusten. Y mire que rojito ha quedado. No está para nada puro agua. Está bien rojito. No está grasoso. Se ve bien rojito. Así que lo invito a que lo prepare. A que comparta mi video. Si le gusta mi receta. Y no se le olvide regalarme un like. Pues para saber que a usted le ha gustado mi video. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su apoyo. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y recuerde preparar esta receta. Y dejarme en sus comentarios si le gustó. No se les olvide suscribirse a mi canal.